Hola, bienvenidos a otro episodio de Efecto Mariposa, el canal donde exploramos los escenarios más fascinantes e hipotéticos de la historia. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si alguien viajara al pasado y evitara el asesinato de Kennedy? El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el coche presidencial en la Plaza D. Lee de Dallas, Texas. La autoría del crimen fue adjudicada a Lee Harvey Oswald, un ex marino que trabajaba en un depósito de libros cercano al lugar del atentado. Oswald fue detenido esa misma tarde, pero dos días después fue asesinado por el mafioso Jack Ruby antes de ser juzgado. La muerte de Kennedy conmocionó al mundo y dio lugar a numerosas investigaciones oficiales y teorías conspirativas sobre las posibles causas irresponsables del magnicidio. Algunos apuntaron a la CIA, al FBI, a la mafia, a Cuba, a la Unión Soviética o incluso al vicepresidente Lyndon B. Johnson como posibles implicados o instigadores del asesinato. ¿Pero qué habría pasado si alguien hubiera viajado al pasado y hubiera impedido que Oswald disparara contra Kennedy? ¿Cómo habría cambiado la historia? Veamos algunas posibles consecuencias. Política exterior. Kennedy fue un presidente que tuvo que enfrentar varias crisis internacionales relacionadas con la Guerra Fría, como el fracasado intento de invasión a Cuba en Bahía de Cochinos, la construcción del Muro de Berlín o la crisis de los misiles en Cuba. En estas situaciones, Kennedy demostró su habilidad diplomática y su firmeza para defender los intereses de su país sin llegar a una guerra nuclear con la Unión Soviética. Si Kennedy hubiera sobrevivido al atentado, es probable que hubiera continuado con su política exterior basada en el equilibrio entre la contención y la distensión con el bloque comunista. Es posible que hubiera buscado una mayor cooperación con la Unión Soviética en temas como el control de armas nucleares o la exploración espacial. También es posible que hubiera intentado mejorar las relaciones con Cuba y evitar el embargo económico que impuso su sucesor Johnson. En cuanto a Vietnam, uno de los conflictos más sangrientos y polémicos de la Guerra Fría, hay opiniones encontradas sobre lo que habría hecho Kennedy si hubiera seguido en el poder. Algunos creen que habría retirado gradualmente las tropas estadounidenses del país asiático, siguiendo su propia doctrina de no intervención directa en guerras civiles extranjeras. Otros piensan que habría mantenido o incluso aumentado el apoyo militar al gobierno de Vietnam del Sur para evitar que cayera en manos comunistas. Lo que sí parece claro es que Kennedy habría tenido más legitimidad y respaldo popular para tomar decisiones sobre Vietnam que Johnson, quien se vio envuelto en una espiral de violencia y mentiras que le costó su credibilidad y su reelección. Kennedy también fue un presidente que impulsó importantes reformas sociales y económicas en su país, como la reducción de impuestos, el aumento del salario mínimo, la creación del Cuerpo de Paz o el programa espacial Apolo. Sin embargo, muchas de estas iniciativas se vieron obstaculizadas por la oposición del Congreso, dominado por los conservadores. Si Kennedy hubiera sobrevivido al atentado, es probable que hubiera logrado una mayor aprobación de sus propuestas legislativas, especialmente si hubiera sido reelecto en 1964 con una mayoría más favorable. Es posible que hubiera avanzado en temas como la educación, la salud, la vivienda o la protección del medio ambiente. Uno de los temas más relevantes y conflictivos que Kennedy tuvo que afrontar fue el de los derechos civiles de los afroamericanos, que sufrían una fuerte discriminación y segregación en muchos estados del sur. Kennedy apoyó el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King y presentó un proyecto de ley para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al voto de los ciudadanos negros. Sin embargo, este proyecto se encontró con la férrea resistencia de los senadores sureños, que lo bloquearon con maniobras dilatorias. Si Kennedy hubiera sobrevivido al atentado, es probable que hubiera presionado al Congreso para aprobar su proyecto de ley sobre derechos civiles, que finalmente fue aprobado por Johnson en 1964. También es posible que hubiera evitado algunas de las medidas represivas que tomó Johnson contra el movimiento negro, como el uso de la Guardia Nacional para sofocar las revueltas urbanas o el espionaje ilegal del FBI contra líderes como King o Malcolm X. En definitiva, si alguien hubiera viajado al pasado y evitara el asesinato de Kennedy, es posible que la historia hubiera sido muy diferente. Quizás habríamos visto un mundo más pacífico y cooperativo en el ámbito internacional y un país más justo y progresista en el ámbito nacional. O quizás no. Lo cierto es que nunca lo sabremos con certeza. Lo único que podemos hacer es imaginar y preguntarnos, ¿qué pasaría si? Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Efecto Mariposa. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. También pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para futuros escenarios. Hasta la próxima.